Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Un total de 11 dependencias del sector de salud en Michoacán permanecen tomadas por integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud General Lázaro Cárdenas, ante la ausencia de una propuesta concreta de incorporación de 4.500 empleados a la seguridad social Bueno, como no hemos recibido una respuesta oficial de gobierno Pues vamos a intensificar las tomas el día de hoy El día de hoy está tomado ya Marabatío y está por tomarse Coahuayana o Lázaro Cárdenas Estamos valorando porque esos son A las oficinas tomadas por la organización se suman las áreas administrativas de hospitales al interior del estado y consulta externa, detalló la dirigente sindical Guadalupe Pichardo Escobedo Con información de Fátima Paz Informa, Coasar TV Con la aplicación de más de 436.763 dosis de vacunas y la realización de más de 2.470.000 actividades Se llevará a cabo en Michoacán a tercera semana de salud De BSG a menores de 5 años se van a aplicar 4.595 La triple para niños entre 2 y 4 años, poco más de 8.700 La pentavalente de 0 a 4 años, 20.900 Al iniciar la tercera semana de salud 2013, el secretario de educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias aplicó la primera dosis de desparasitante albendazol a niños de primer grado de la escuela primaria José María Lafragua de Morelia Con información de Sandra Saenz, Informa, Coasar TV La comunidad de San Jerónimo, municipio de Huétamo, afectada por el desbordamiento del río Balsas acuerda el arribo de los apoyos prometidos por las autoridades gubernamentales a fin de iniciar la reconstrucción de sus hogares Aquí ha venido un apoyo del gobierno federal que se llama Cedesol, así lo denominamos nosotros y el apoyo de 610 pesos que quedaron prácticamente de darnos una ayudita el miércoles que pasó De casi 250 viviendas dañadas por las inundaciones solo entre 153 y 155 recibirán uno de los apoyos comprometidos por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social para reparaciones Con información de Fátima Paz, Informa, Coasar TV Suman más de 650 millones de pesos lo que hasta el momento requiere Michoacán para resarcir los daños ocasionados por la tormenta tropical Manuel Esto nos hablaba en principio de 650 millones de pesos aproximadamente que son los que se requieren para atender estos daños que hasta hoy están detecados En rueda de prensa, el gobernador del estado, Jesús Reina García dijo que recurrirán a todas las medidas posibles para evitar conseguir los más de 320 millones que le corresponden al estado a la par con la federación Para Coasar TV, Sandra Sáenz Las inundaciones que generó en su paso por Michoacán la tormenta tropical Manuel dejaron al descubierto la mala aplanación en la construcción de espacios educativos en zonas de riesgo El secretario de Educación en el estado, Jesús Sierra informó que de 200 planteles afectados en la entidad por lo menos 10 tendrán que ser reubicados por la mala aplanación en su ubicación y construcción Hay otras 50 escuelas que sí sufrieron algún daño en la infraestructura puede ser leve y de esas 50 hay algunas prácticamente 10 que tienen que ser reubicadas o vueltas a construir Se demostró que hasta el lugar donde está ubicada la escuela se puede subir el nivel del agua El gobernador en el estado informó que los daños a la infraestructura educativa ascienden a más de 40 millones de pesos Con información de Sandra Sáenz Informa Cuasar TV El censo educativo que realiza el INEGI en todo el país no es un inquisidor ni punitivo afirmó el secretario de Educación en Michoacán Jesús Sierra Arias al exhortar al magisterio michoacano a no tenerle miedo y apoyar su aplicación Que no le tengan miedo al censo Es decir, el censo no es un elemento punitivo como se le ha llamado o inquisidor o que tenga el propósito de descubrir cosas indebidas y generar despido de personal Eso no es así Dijo que el censo se aplica en el estado con más de 22 millones de pesos asignados por la federación a más de 950 mil alumnos en 13 mil centros de trabajo y escolares por 760 encuestadores pero no pretende buscar anomalías entre los docentes Con información de Sandra Sáenz Informa Cuasar TV Una afluencia superior a los 140 mil visitantes 17% de ellos internacionales y una derrame económica de más de 150 millones de pesos espera captar Michoacán durante las celebraciones de Noche de Muertos estimó el secretario de Turismo Roberto Monroy García España 25%, Francia 18.8% Argentina 12.5% Italia 12.5% Alemania 12.5% Chile 6.3% y el resto del mundo Como parte del programa de actividades habrá concursos de altares y artesanías con una bolsa de premios de 1 millón 400 mil pesos así como diversos eventos culturales en Morelia, Páscuaro y Uruapan Para Cuasar TV Sandra Sáenz El líder de comunidades Purépechas de Michoacán identificado como Tata Luis negó que las autodenominadas guardias comunitarias surgidas en varias partes del estado formen parte de la estructura política de las comunidades indígenas y aseguró que sólo han tergiversado las tradiciones de la población Sí, desafortunadamente con todo lo que está pasando se han tergiversado se han malinterpretado lo que son los guardias comunitarias esos no son guardias comunitarias nuestra estructura política económica y social de nuestras comunidades está basado en las tradiciones y costumbres pero en tradiciones bonitas Tata Luis lamentó el entorno que se ha dado a las guardias comunitarias por lo que destacó que el gran compromiso que tienen como comunidades es rescatar sus tradiciones rituales y ceremoniales sin perder la esencia indígena Para Cuasar TV Sandra Sáenz Cuasar TV Las noticias de Michoacán